Juegos de toda la vida como la comba o la rayuela han permitido que abuelos y nietos jueguen juntos. La consola no ha encontrado sitio en este taller intergeneracional donde la protagonista era la imaginación. Enseñarles que no hacen falta juguetes caros ni complicados para pasar un buen rato ha sido el objetivo de los abuelos que han participado en el taller jugando juntos, como explica la abuela Maite Lorenzo. Los juguetes de ellos es, estate ahí y mira cómo funciona. Y no es. Lo nuestro era echarle mucha imaginación, mucha fantasía, inventarte cosas con cuatro cositas que teníamos. Los papás de hoy día creen que los juguetes que ellos no tuvieron los tienen que tener sus hijos por triplicado y los más caros. Porque se trata de a ver cuánto le puedo yo regalar. Cosa que me parece un error muy grande. El mejor juguete para un niño es jugar con sus padres. Los pequeños se han sorprendido con la cantidad de juegos que conocen sus abuelos y del cariño con que recuerdan los contados juguetes de su infancia. Allí arriba en la vitrina veis que hay un muñequito con un vestido azul. Esos eran los muñecos que teníamos nosotros. Los juegos han logrado unir a niños y mayores en un gran patio de recreo, donde ha sido difícil distinguir quién lo ha pasado mejor. No falta nada más que uno aquí. Gracias. Gracias.